bueno, tablet Samsung 2.10 vamos a aprovechar, abrirla por por la entrada de mi USB ya que ahí podemos tener palanca y se abre la tapa perfecto desconectamos la batería y lo primero que hacemos es para no dañar las placas si tomamos algo indebidamente huevo le he montado la batería en este caso debemos cambiar el connector incluso se ve que está dañado bueno lo que vamos a sacar ahora es el marco gris para poder después de poder sacar la placa esto hay que hacerlo como dedicado para no dañar el display y y y y va saliendo muy despacio, firme pero despacio en los bordes, para no dañar el touch y vean como ya va saliendo bien, hicimos lo mas delicado debemos retirar la placa para poder llegar hasta el conector desconectamos flex para no dañar ninguno y poder retirar la placa todos los flex bien esta pasta liberada no me voy por recuerdos, hay que olear estos tornillos pero creería que si si efectivamente hay que sacarlos listo, placa conector esta roto conector conector